Hola, campeones. Bienvenidos al video número dos de nuestro curso de ventas. Y hoy vamos a tocar un tema siempre interesante y es vendedor versus asesor. Y empezando con una premisa que a todos nos gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. Ojo con esto. A todos nos gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. Especialmente cuando de repente se topa con aquel clásico vendedor que comienza a tratar de ofrecer aquel servicio, aquel producto, acomode el lugar y que el cliente tiene que decir que sí, porque si no, le va mal. Ojo con eso. A los clientes no les gusta eso. Eso se llama vender bajo presión. ¿Ok? Y hoy vamos a ver cuál es la diferencia entre un vendedor y un asesor. El vendedor busca solo cerrar la venta. Ese es el objetivo principal del vendedor, cerrar la venta. No le interesa si el cliente queda satisfecho. No le interesa si el cliente es lo que busca. Simplemente vender. Vender, vender y vender. Se basa en las características y en el precio. Es decir, no le interesa tanto los beneficios que pueda tener el cliente con el producto o servicio, sino que simplemente trata de basarse solo en las características y el precio del producto. Se enfoca más que todo en la presentación, no en las necesidades del cliente. Es decir, comienza a hablar de su presentación en forma automática con el único fin de vender y cerrar la venta. Ojo con eso. Cerrar la venta. Eso es catastrófico, catastrófico. Tiene urgencia de hacer dinero. No le interesa escuchar al cliente. Busca presionar al cliente para que le compre. Eso es, como les decía, vender bajo presión. ¿Se puede vender bajo presión? Absolutamente sí se puede vender bajo presión. ¿Funciona? Claro que funciona vender bajo presión. El problema es que el cliente, ¿qué cree? Ya no va a llegar. No le va a interesar más. A veces muchos clientes dicen, yo le compré a este señor o a esta señora o señorita, porque de verdad yo me la quería quitar de encima. Y no se trata de eso. Se trata que el cliente regrese y compre más. No salga huyendo en la primera compra. ¿Ok? Le interesan más sus cuotas de venta que lo que el cliente necesita. Caso contrario, el asesor. El asesor busca crear relaciones a largo plazo. ¿Sí? Se dice que la relación empresa-cliente tiene que ser como el matrimonio, que se espera que dure para toda la vida. Busca las necesidades del cliente y la satisfacción a través de cómo. El segundo ítem, pregunta, indaga. ¿Sí? Conoce mejor al cliente de lo que necesita. Tiene paciencia y sabe escuchar. ¿Ok? Eso es muy importante porque muchas veces las mismas clientes nos ayudan a vender, a cerrar la venta con lo que ellos dicen. Simplemente lo que usted tiene que hacer es escuchar. Tiene como objetivo ayudar a que el cliente tome la mejor decisión. ¿Sí? Caso contrario, el vendedor. El vendedor le interesa vender. El asesor no. El asesor, como dice la palabra, asesora. Es decir, ayuda al cliente a que tome la mejor decisión. Planea soluciones, adoca al cliente. Es decir, justo a la medida del cliente. ¿Ok? Así que, campeones, si alguien por ahí es un vendedor, es hora de transformarnos a asesor. Y nos vemos en la próxima lección.